Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Franco Portocarrero, soy director de TSA Total Surf Academy y estoy acá para comunicarles que vamos a iniciar con las clases virtuales día Zoom, en donde nos vamos a enfocar en mejorar nuestro surf. Vamos a ir las clases en tres. En principio vamos a hacer todo lo que es acondicionamiento físico, prepararnos para el día que lleguemos a entrar al agua, podemos estar bien físicamente, con un buen cardio, con un buen entrenamiento. De ahí vamos a ver todo lo que son ejercicios de técnica y también lo que son video análisis para enfocarnos netamente en la técnica. Y por último vamos a tener clases teóricas. Las clases van a iniciar el lunes 19 de mayo. Están bienvenidos todas las categorías de surfing, ya sea iniciantes, intermedios o avanzados. Las clases serán martes y jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados de 11 a 12 de mediodía y vamos a tener temas muy interesantes. Espero contar con cada uno de ustedes. Ya saben, empezamos el lunes 19 de mayo y quédense en casa.